Lo quiero fuera de nuestro barrio Si eh, la abuela siempre se preocupa por darte de comer Bueno Yo vamos ahora a la misión importante Que esta si que es la importante Que introducción tan lamentable Los tijulares deben tener gancho Dale bobo, dale bobo, atentos Vamos a caja ¿Tú alguna vez piensas en lo que estás explicando? Esto es de grita periodística Más que otros Porque tu campaña contra Rockson es desconcertante para un periodista de verdad como yo Deberías atacar al joven justiciero Cuando pueda Vale, guay A ver, vamos a coger eso ¿Dónde está? El nuevo Spiderman está demostrando que Harlem no es el barrio decadente que quiere Ah El señor Jameson, eh Ahí Preocupante por sí mismo Pidimola, chavales Tío, quien no apoyaría a Spiderman en la vida real ¿Sabes? Necesito un masaje Hola 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 Sí Ah, por tanto Bueno, gracias por el debate que usted solicitó, señor Jameson En fin Los que trabajáis El computador de 10 Poneros de pie cada medio Pues yo no me pongo el que cada media hora cuando hago directos de 50 millones de horas Delito en curso Es que como me paro en cada delito que hay, tú No llego a la misión principal A la main de los jameses Mira, eh, como se ve de puta madre ahí el reflejo Para apoyarlo sí, eh En verdad Tiene que estar todo guapo ir por ahí con tus telarañas y tus cosas Como alguien que solo apoya las causas buenas, de verdad Me cago en Alex Bueno, es que voy a llegar mañana, ¿sabes? A mi destino En realidad creo que puedo hacer un viaje rápido de esos, pero... Me mola más ir con las telarañitas Me he jugado un poco contra un árbol, pero no va a ser nada Lo tenemos todo bajo control Más morales Me he jugado un poco contra un árbol, pero no va a ser nada ¡Ahí hay alguien que lo ve de una zona! ¡Ahí hay alguien que lo ve de una zona de las armas cerca! Fija un poco contra un árbol, ¿qué es? ¡Ahí hay algo que lo ve de una zona de las armas cerca! ¡Ahí sí! ¡Ahí está! Ay, ay, ay Menos mal tú Yo si fuese Spiderman al principio tendría miedo De ir por así Por las alturas y esa velocidad Ya, eh, eso no tiene que Entregar mazo vértigo tú Menuda forma esa de contarme que eres Spiderman ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? Lo que quiero es que dejes de mentirme Te dejé entrar en los Underground Porque creí que lo entendías Claro que lo entiendo Lo que Krieger le hizo a él A ver, se hace el comprensivo Rockson tiene que pagar Pero no así Este es el único modo de acabar con él Debes mirar para otro lado Por favor No puedo Hice una promesa Verás Ya somos dos Estos van a acabar muy peleados ¿Por qué en este lugar? Mi padre nos trajo A un concierto Es que no son novios Solo son mejores amigos Supuestamente Bueno, si ya lo sabes Pero que Si es verdad que Yo creo que Te gustan Los quieren luego Cosas detrás de las cámaras Quien coño es este El reino del principio ¿Quién coño es este? El reino del principio Está mejorado Está mejorado Está mejorado Lo he cagado la leche Me decepcionas, chaval Vaya golpe Ya La señorita Mason Sabía que daría problemas Pero tú Esperaba que estuviéramos de acuerdo ¿Dónde estamos? Detrás del telón Esta es Nuestra instalación más segura Aquí se cuece todo Eres un cabrón ¿Lo sabías? Cuando su hermano y yo Desarrollábamos el New Form Tú solo pusiste tu nombre En la patente Mi hermano me dijo Que lo único que sabes hacer Es vender las ideas De los demás Al menos yo sigo con vida Encanto Pero basta ya ¿Qué te ha pasado, tío? Ahí te ha pasado Que le esas cosas A pobre muchachos Lo primero que haremos Va a ser Es increíble Son defensas involuntarias Es alucinante En fin Voy a quitarte esa máscara Y Voy a averiguar Cómo funcionas Porque yo aquí Vuelo A bioingeniería De última generación Y sabes a qué me huele Chaval Esto es como si fuera El de Amazon Algo así Es un plan Un tío Un tío todo chungo Bien Voy al gimnasio Toca pierna Es sagrada Haz que nos diga Dónde está mi New Form Sin él no puedo abrir la plaza Ah y Úsalo Hora de acabar Hora de acabar Lo que empezamos En el puente Ahora no hay cámaras Toma Me van a pegar Un palio No te calucinas No cogo la luz Parecen los polis De verdad En la vida real Es lo que rían Que guapo Venga Que guapo Estás bien Y van a matarte Le han dejado el pecho fino Tú Le han dejado El pecho irritado Es la leche Soy bastante duro Busquemos una salida Y el otro Haciendo pierna De verdad Si es que A alguien se le ocurre Roxxon se quedó a reino En vez de entregarlo A la vida Es un palomo Total Si este fue una paloma Se le hubiesen caído Las plumas Ya tú Cuando salgamos Apagaré las cámaras De seguridad ¿Puedes mirar En ese ordenador? A ver como estas Saltar con mis redes ¿Qué encontraste? Yo la tengo Ahí está la salida Por este despacho Antes debemos retirar El bloqueo de la base Desde la sala de control Al despachito Antes tenemos que salir Del ala de seguridad Bajaré ahí Y veré A qué nos enfrentamos Pero entonces Ahora trabajáis juntos ¿O cómo va? Yo ya no me estoy enterando Está cerrada El veneno Ha funcionado en la celda Y debería con la puerta Si encuentro lo... Vale Está abierta Voy a bajar Voy por arriba Yo la tengo Venga de nada En mi casa No hay que ir sin pillarla Podremos salir por esa puerta Pero deberé piratear Algunos terminales Para anular la alarma Yo me encargo De los de seguridad Se han desconectado Las cámaras Del alas Las habrá pagado Reino ¿Eh? Quería interrogar A los prisioneros Seguro que ese otro Lo hacía cantar A Spiderman Recibidos Preparaos Hay dos más Vale Vale No estoy bien escondido No estoy bien escondido Cuando encontréis Al objetivo neutralizando A dormir Ajá Uno, no, dos Estás confundido Necesito refuerzos Objetivos cercanos Atentos Solicito refuerzos En su vida o la vuestra En consenso O que haremos Ahí ya podéis Ahí tengo a Spiderman Es que no era la intención No voy a bajar al suelo De hecho Lo que van a hacer Tiros un par de logravas Joder Ahí Para que os vayáis Entendiendo No, no están neutralizando A Spiderman Lo estás intentando Que lo mismo no es Algo a que se toquemos He ido Te vas a enterar No debiste haber venido ¡En el blanco! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Eso es mío! ¡A toda la puta! ¡Ven! ¡Coge! ¡Algo! ¡Hala! ¡Por listillo! ¡Eh! ¡Me doy ahí! ¡Un golpe es en el aire! ¡Eh! ¡Pero se la cabrón! ¡Dame eso! ¡Toma pa' ti! ¡Hala! ¡Vuela por otra! ¡Vale, te estoy portando la apertura, madre! ¡Vas a tener que desatarrarla ahí! ¡Ya voy! ¡Pum! ¡No hay cerradura! ¡Qué picor de ojo! ¡Y ya la tengo! Parece un archivo de registros ¿Qué habrá en esos ordenadores? ¡Mmm! Parece otra nota de voz de Krieger Trick Mason me caía bien ¡De verdad! Pero los blandengues no sobreviven en este negocio Quizá deberíamos poner una placa en su honor O poner su nombre en un banco Eso le gustaría No, en un banco no Activando anulación Aquí hay una nota de voz Señor, una pregunta por Rini ¿Qué les decimos? Que ordenador más guapo Es Spidey ¿Servicios a la comunidad? ¿El Rino 0 en tu cocho? ¿Tú? ¿Por qué esta señora tiene Que esta señora tiene Puesto un señor encima Me dio por empezar a llamarme así? No lo sé Me recuerda a él No había oído esa historia Me gusta ¿Tú qué se le ha puesto? Si trabajásemos juntos Haríamos mucho bien en Nueva York Sí Pero tenemos que volver a confiar el uno en el otro ¿Eso digo yo? ¿Por qué tiene Swine? Tenemos que volver a confiar el uno en el otro Y yo aquí haciendo el memo Hablaba de desconfiar Hablaba de que De que no se quiera curso Como de darle la vuelta a la tortilla Él no debería estar aquí Se suponía que el granzote iba solo a por la chica Sí No te gusta Este es el trato Spiderman es mi mejor baza contra la señorita Mason O sea Los atrapasteis Juntos Es decir Tú los atrapaste Pero fue gracias a tu información Así que No hay duda de que ahí hay algo Dijiste que ibas a dejar en paz al crío ¿Tío Aarón? Ah, el crío Me encanta como lo dices Es tu tía Suena paternal Deja ir a Spiderman Te trae el New Form Y a los Underground Lo que quieras ¿Ves? Es bueno Siempre funciona My Spiderman Para persuadirte He visto cosas El New Form Que enferma a la gente Lo que le hiciste a Rick Mason Si se supiera Ya, pero no lo harás En fin Eres un ladrón buscado Y con los trabajos Que hemos hecho juntos Seguro que serías Mi compañero de Zelda Y todos sabemos Que tú eres demasiado egoísta Para eso Así que Vamos a ver a la señorita Mason Ni a Spiderman Ah, pero Es la fiesta La que Solo se puede ir con invitación Sí Adiós Adiós Patada Tienen toda la cara Tío Aaron ¿Te imaginas que sigue Con el señor encima? ¿Cónecese a ese tipo? ¿Por eso nos capturaron? No Es Sabía que trabajaba Con Rockson Pero no esperaba Que me vendiera No puedo creármelo Me tendiste una trampa Y yo sigo aquí Escuchándote Finn, no Pero será tonta Tiene que haber otra explicación No sabía que pasaría esto Solo Ahórratelo Tenemos que seguir ¿Puedes abrir esto? Sí Claro Ahora se hace La enfadada Y la desconfiada Se cree aquí Tomaja Tú Yo te doy energía Tengo que engancharme Al generador ¿Y dónde está el generador? Ah, aquí va Easy TD Voy a dejarte por aquí ¿Qué crees? Estoy quemando el sueño Pues haces bien Pero a descansar Que si no mañana No te enteras De las matemáticas Y eso no puede ser Te necesito ahí abajo Con las matemáticas No llegaremos muy lejos Si te quedas aquí arriba Pero es que ¿Dónde quieres? Yo puedo subir y bajar esa grúa ¿Serviría de algo? Pues no nos Quizás esa grúa Nos sirva para algo Para el cacharroide Ahora la grúa está sobre esa especie de motor Especie de miedo Tengo una idea ¿Pondrías la grúa en la carrera de la clase? Sí Ya veo por dónde vas Llevas la grúa a su sitio Que sí, que ya voy Ahí va que hostia me ha dado Spidey es que es un liado Cierta Láser estropeado Si redirijo la electricidad Sea cortocircuitado Pero funciona Necesita otra fuente de energía Como Spiderman Spidey es una fuente de energía ¿Cómo era? A ver A ver Usaré los nodos y telarañas Para redirigir la energía del láser Sí, sí, sí La teoría está muy bien Ah, ese cristal está en medio Claro Eso es lo que digo ¿No? Joder Hay un nodo en la grúa Aquí hay un nodo en la grúa Bien Las telarañas conducen la electricidad Bueno Eso es algo que Dudo un poco Pero bueno Si tú lo dices Pues será verdad Solo el hecho Mis telarañas llegarán al láser Ah, sí Ya puedes usar el láser Láser a punto Perfecto Si sobrecargo el motor Producirá una explosión Y eso es justo Lo que podría destruir Las persianas Toma Madre mía Es nuestra salida Dame un momento para abrirla Parece que se nos han adelantado Era fácil Solo hay una salida Vale Yo me encargo de los guardias Tú abre esa puerta Una cosa ¿Alguna vez Pensaste En llamarme Para decirme Que eras Spiderman? No mientas Sabes que no Sabes Después de morir a mis padres Rick La verdad es que Era como mi padre Creí que echaría de menos Un hermano Pero estabas tú No aguantará mucho Vete Estaré bien Vete Todo el mundo lo sabe Los tíos con las luces En los cascos Pueden detectar señales De calor Te verán Si intentas hacerte invisible Me pregunto Cuántos recursos Dedicarán estos A combatirnos Seguro que millones De dólares Ese Vale Oh ¿Va todo bien? Sí Las telarañas aguantan la puerta Pero toda la base Está en alerta Ten cuidado Sabes que están Están pidiendo Entonces toca armar Jaleo Todo un enemigo Oh vaya Muero Que se debe hacer No te recibe Toma De nuevo Eh Pero Se dejó Más que todo Vas a huir de idiota Eh Juro Pero Tú ¿Tú qué vas a tener? El ping, ping Eso, eso Pero bueno Que me matan, tú No te metas en Spiderman ¡Batido! ¿Tienes mano? Pues pita Toma, hombre ¡Hostia! ¡Vamos a ganar más! ¡No! ¡No, hombre, no! No me darás No me darás Tienes que buscar Joder ¿Dónde estoy? ¿Qué acaba de pasar ahí? Atravesado el muro Seca al otro lado, tú Lo sé